... Aquello de que a veces no tienen tiempo ni para tomarse unos días de descanso, es muy cierto. A cada una de estas actividades le tienen que invertir un tiempo bastante considerable. Nosotros escuchamos un disco, vemos un programa, vamos a un espectáculo, pero pocas veces nos ponemos a pensar el gran tiempo invertido que hay detrás, por parte de muchas personas y del propio artista. Para hacer este trabajo, en el que Talía nos presenta su segundo disco como solista, se invirtió también mucho tiempo, pero vamos por orden. La escenografía, muy importante para lograr la ambientación deseada, se tardó entre la planeación y la elaboración más o menos 15 días. La intención es crear un ambiente de playa donde haya, ustedes saben, sol, mar, arena, palmeras, etc. Esto es porque el primer sencillo de Talía, que se llama Sudor, tiene que ver precisamente con lo que mencionamos. Paso siguiente, el montaje. Esto lleva ocho horas sin descanso. Talía ya está lista para empezar a trabajar, anteriormente le han dado las instrucciones, pero nunca está de más repasar las cosas, sobre todo que ya se está en el lugar de la acción. Lo primero que tenía que hacer es cargar su imagen y acomodarla en este lugar. Por cierto, si ustedes son observadores, se darán cuenta de que la foto y ellas traen la misma ropa. Un pacto entre los dos, es un pacto, un color, un pacto entre los dos, sexy, sin duda. Además, ella lo sabe y lo explota muy bien. Sus admiradores hombres, obviamente, se lo agradecen. Y que conste que todo es de nacimiento, nada de que dos costillas menos por aquello de una cintura pequeña. El paso a seguir era que Talía hiciera la misma pose con la que aparece en la foto. Se tardó un poco. Bueno, hasta este señor lo quiso intentar, para nada. Las fotos del recuerdo con el artista favorito nunca pueden fallar. El lugar estaba bastante caliente, hasta se podría pensar que en realidad se encontraban en una carida playa. Así transcurrieron seis horas de trabajo, cansado pero agradable. El resultado con la calidad que se debe tener cuando hay una buena planeación, además de tener mucho cariño por lo que se hace.